Una mujer de 37 años resultó herida de gravedad el domingo tras ser mordida por varios lobos en un parque zoológico a las afueras de París, en una zona prohibida por los peatones, según fuentes cercanas al caso. Los hechos ocurrieron a las 9 de la mañana en el sud de Toiri, a unos 40 kilómetros al este de la capital francesa, precisó una fuente conocedora del caso, confirmando una información del diario Le Paris Saint. La víctima fue herida en el cuello, la pantorrilla y la espalda, agregó la fuente. La mujer fue trasladada al hospital en situación de urgencia absoluta, según la fiscal de la República de Persalles. Según los primeros elementos que trascienden del caso, la víctima pasó la noche en familia en uno de los alojamientos hoteleros del parque y salió para ir a correr. La víctima se encontró en el espacio safari, que en un principio está reservado a los coches, en un lugar donde fue atacada por tres lobos, explicó la fiscal. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.